Ella no es de cualquiera No cualquiera le enreda Y de nadie se deja Y no culpa de un vato Le sobran candidatos ¿Pa' qué andar batallando? No necesita de un cabrón para sentirse amada Porque ella sabe lo que vale siempre empoderada Una chingona en toda la extensión de la palabra Esa mujer nadie la para Y ella se viste así nomás porque le da la gana Y si ella quiere agarrar el pedo toda la semana El autoestima por los cielos nadie se lo baja Esa mujer nadie la para Me dicen siempre empoderada No necesita de un cabrón para sentirse amada Porque ella sabe lo que vale siempre empoderada Una chingona en toda la extensión de la palabra Esa mujer nadie la para Y ella se viste así nomás porque le da la gana Y si ella quiere agarrar el pedo toda la semana El autoestima por los cielos nadie se lo baja Esa mujer nadie la para Le dicen siempre empoderada Ya saben cómo es el rollo Puro y bonalaz Galactico Pancho Todo el mundo El autoestima por los cielos nadie se lo baja Y si ella quiere agarrar el pedo toda la semana Y es que no se le da la gana Y es que no se le da la gana Más a las mías No se le da la gana ¡Pajo te la gana No se le da la gana ¡Pajo te la gana No se le da la gana